Todo empezó con un pequeño gran proyecto familiar en Arnedo La Rioja, hace ya 60 años. En nuestras fábricas comenzamos a imaginar y diseñar unos zapatos únicos. Desde entonces, siempre hemos buscado incorporar los últimos sistemas de producción, comodidad y diseño en nuestro calzado. Pero ya se sabe que cuando se trabaja con esfuerzo y pasión, el límite no tiene final. En Fluchos creemos en el trabajo bien hecho. Y es por eso que con nuestra línea de zapatos fabricados 100% en España, buscamos tener la máxima calidad sobre los materiales y los acabados. Llevamos muchos años creciendo, porque hemos sabido encontrar y unir el talento de aquellos que brillan con luz propia y la paciencia de los que saben que el trabajo bien hecho, tienen una recompensa única. Hemos llegado hasta aquí, superando grandes retos, pensando continuamente en el futuro, pero sin olvidarnos del presente. Ser lo que somos es fruto de transformación, originalidad, dedicación, pero sobre todo de una visión siempre centrada en nosotros.